Un detenido por este crimen, uno de los siete delincuentes que llegó el sábado a la noche y asesinó a este comisario, bueno, fue detenido un hombre de 25 años que terminó finalmente a partir de la investigación, de las imágenes. Esta es una esquina, te digo, muy importante de aquí de Banfield, Guille. Es una avenida, la avenida Hipólito Yrigoyen, recorre todo el sur, desde Lanús hacia la zona de Temperley, es decir, ahí hay varios locales y también vas a ver enfrente, en la esquina, hay un domo que obviamente registró el paso de los delincuentes y también hacia dónde huyeron. Bueno, todos esos elementos fueron muy importantes para poder dar con estos delincuentes. Con uno, por lo menos hasta ahora, y se cree que detrás de él está todo el resto de la banda. A ver, yo quiero hablar de la ferocidad con que actuaron estos zampones porque le pegaron un tiro en el pecho, en la espalda, le pegaron en la cabeza. O sea, digo, entiendo que tampoco se halló el arma reglamentaria, probablemente se la hayan llevado, pero de lo que sí hay certeza es que tampoco llevaron la moto, la moto Kawasaki Blanca, ¿no llegaron a llevársela? No, la moto quedó en este lugar, Guille. Es aquí donde, mirá, al costado del cordón, es donde estaba parado. Porque él estaba aquí esperando, eran 20.55, porque Dayana, su mujer de 44 años, trabaja en esta farmacia. Y el horario de cierre eran las 9 de la noche. Sí. En el momento en que ella salía, todas las noches hacía este recorrido el comisario Gustavo Romero, 43 años. Y esperaba acá, ella salía, se subía a la moto y emprendían el retorno a su casa. Es ahí donde estos siete delincuentes, te decían, cuatro motos, lo ven y se bajan. Lo que algunos de los testimonios hablan es que él, obviamente, también por una cuestión casi lógica, te diría, Guille, un policía que trabajaba en la División Crimen Organizado de La Plata, que estaba en moto, que venía a esperar a su mujer, difícilmente haya venido sin el arma reglamentaria, aunque estaba de franco de servicio, pero difícilmente haya venido sin el arma. Y ante la situación de los delincuentes, probablemente la haya intentado sacar, y ahí es cuando le empiezan los disparos. Dos le dan en el tórax, uno en la cabeza y otro en la espalda, es decir, directamente a matarlo bajaron estos delincuentes. Pero finalmente, cuando se da esa situación, la moto queda tendida en este lugar. Aquí hay uno de los disparos, pero fíjate, voy a avanzar un poquito, mirá, vamos a ir por acá, por el costado. Esta es la farmacia, y después, aquí en esta zona, si también algunos de los disparos, es decir, los delincuentes huyeron en este sentido, y acá fíjate que quedó otra de la marca de los disparos sobre el asfalto. Qué impresionante, Leo. Es decir, tenemos por lo menos 10 metros donde hay disparos. A ver, lo masacraron, no le dieron oportunidad, probablemente él haya presentado su arma reglamentaria y se haya identificado, pero lo masacraron de la manera que vos estás describiendo. ¿Qué pasó con la mujer en ese momento? Digo, hizo declaraciones, me imagino encontrarse con el cuerpo de su marido allí, ella siendo sin vida. Imaginate, Guille, lo que fue el momento en que esta mujer sale del local donde está trabajando porque escucha los disparos, y apenas se asoma a la puerta, ve el cuerpo de su marido tirado y tendido en el piso con cuatro disparos. Hay rápidamente, lo que obviamente hicieron es llamar a la ambulancia que vino, lo trasladó al hospital Gandulfo, pero en los lugares donde pactaron los balazos, porque los balazos, esto también, Guille, de lo que hablás de la hazaña de los delincuentes, los balazos fueron mortales, es decir, dos al tórax, uno a la cabeza y otro a la espalda, hablan de alguien que decidió acribillar a este hombre directamente. A corta distancia también, Leo. A corta distancia, digo, por eso hablamos muchas veces que los policías se defienden, a ver, es vida o muerte. Exacto. Y con los delincuentes, cuando detectan a un policía o a un hombre de alguna fuerza de seguridad, no tienen reparo, ¿eh? No es robarle, es robarle y matarlo. Tal cual. No hay vuelta. Absolutamente. Exactamente. Porque saben, Javi, porque saben que cuando los identifica son hombres muertos. Exacto. Son hombres muertos. Entonces, no les queda otra que tratar de defenderse. Exacto. Porque cuando encuentran el arma o la credencial, que es otro de los elementos, lo matan. Claro. Entonces, lo que hacen los policías muchas veces es anticiparse a esa situación y tratar de defenderse. En este caso eran tantos los delincuentes y él estaba solo, que termina intentando sacar el arma y ahí es donde lo matan. Bueno, el arma se la llevaron, aparentemente. Es impresionante la cantidad de cosas lindas que los compañeros y compañeras han dicho en las redes. Era de la promoción 31. Hay una imagen con la foto de la Virgen que realmente te da ganas de llorar cuando lo ves. Dice, se lamenta, fíjense si la encuentran, chicos, se lamenta comunicar fallecimiento del acto en servicio del comisario Gustavo Alberto, que la Virgen Dolorosa lleve consuelo a su familia, seres queridos y compañeros. Y ahí está la foto, la foto de él, que ahora te estoy pasando, porque la verdad se te llenan los ojos de lágrimas cuando lees esto, cuando dicen un hombre que amaba la profesión, que amaba ser policía. Está con muchas fotos. Está vestido de policía también. Y ahí está con la foto, con su Kawasaki, que era su orgullo, que le había costado mucho comprarla. O sea, digo, vuelvo a lo mismo, Leo. Los que te aplican hoy la pena de muerte son los delincuentes, por la ferocidad que vos estás describiendo. No le dieron oportunidad. No le dieron chance, Guille, ni siquiera de poder ni defenderse. Un hombre que venía a buscar a su mujer a las 9 de la noche, de un sábado en esta avenida, una avenida céntrica, te digo, de Banff, en un lugar donde pasan muchísimos autos y que por lo tanto debe haber habido muchos testigos. Y de esta gran cantidad, también hablemos del número de delincuentes moviéndose por la ciudad con total libertad, Guille. Siete delincuentes en moto, digamos. Nadie le llama la atención, nadie controló. Bueno, eso obviamente terminó en el destino de este policía que termina asesinado por su moto. Otro de los hechos. Hablamos de situaciones donde por un celular te matan, pero otro de los elementos por los que también te matan es en el robo de las motos. Hay que prestarle atención a esto. Acá, Guille, mirá. Tengo el dato. Es un hombre de 25 años, el detenido. Gustavo Alejandro, 25 años. Se los indica como parte de la banda que asesinó a este policía. Detrás de él van a averiguar y están trabajando desde la DDI de aquí de Loma de Zamora para tratar de identificar al resto de la banda. Pero por lo menos uno ya está detenido. Esto acaba de ocurrir, ¿sí? A partir de las investigaciones de ayer llegaron a este hombre de 25 años. Bueno, habrá que encontrar todo el resto de los elementos para poder realmente llevarlo al estrado y que sea culpable a este asesinato. Se habla de un barrio de emergencia por allí, de que muchos escaparon a ese lugar, de que los compañeros están rezando y con mucha bronca e indignación porque la policía ya no soporta más algún tipo de situaciones, ¿no? En donde quedan rehenes de estas personas. Quiero volver a esto. Tenés la foto, mirá, con la Virgen mirando desde arriba. Promoción 31, se lamenta comunicar el fallecimiento en acto de servicio del comisario. Le dijo 23.280, dice, ¿no? Sí, Romero Gustavo Alberto. Que la Virgen dolorosa lleve consuelo a su familia, seres queridos y compañeros. Saludo uno, que en paz descanse, primero de octubre del 2023 y la Cruz de Jesucristo. Mucho dolor en las redes tras el crimen de Romero y, por supuesto, mucha policía buscando a los delincuentes. Vos decías, Leo, un detenido. Dicen que habrían huido todos a su mismo lugar, que es un barrio de emergencia que queda cerca ahí, en la zona sur, en Banfield. En realidad todavía no se tiene plena certeza. Lo que se dice es que fue feroz la forma en que lo atacaron. Bueno, de hecho, las manchas de sangre, decía, son testigos todavía, ¿no?, de lo que ocurrió allí. Sí, exactamente, Guille. Aquí las marcas de las balas y lo que quedó. Te digo que, bueno, todo lo que vos vas a ver, de cal, obviamente, lo que aquí está, es para tapar y haber cubierto todo lo que fue este baño de sangre. Sí que, lamentablemente, a veces, cuando nosotros llegamos a estas escenas, encontramos los restos de sangre. Bueno, aquí, por lo menos, se trató de cuidar un poco la situación para que no sea tan doloroso para esta familia, para esta mujer que trabaja en este lugar. Imagínate lo que va a hacer volver a trabajar a esta mujer, a Dayana, a esta farmacia. Si es que vuelve, ¿no? La farmacia donde, cuando vino a trabajar, claro, si es que vuelve. ¿Sabés por qué te digo? Porque la primera tumba de su marido está ahí. ¿Cómo haces? Lamentablemente. Exactamente. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Salís todos los días y cuando salís en la puerta te acordás de lo que sucedió? Es tremendo. ¿Cómo los daños, más allá del dolor y la pérdida irreparable de la muerte del comisario, de Romero? Bueno, todo lo que viene para esta mujer, para su familia, su fuente de trabajo, todo lo que implica este dolor y esta pérdida.